Llegó el chamán Llegó el chamán Todos debemos comprender que la vida hay que gozar Y todos juntos como hermanos, ayúdanos sin parar Todos unidos formaremos un equipo de unión Dios bendiga a Puerto Rico a través de mi canción Llegó el chamán Yo me llamo el chamán Y Juan Ingenio yo soy Presidente de la luna y mi consejo yo te doy Que griten todos que se escuchen, que escamos, que nos de amor Que lo sepa el mundo entero a través de mi canción Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Que se sienta ¡Fuego! Con las manos hacia arriba, aplaudiendo de emoción Que se lleno de la alegría, en tu otro despreción Te muestro la oportunidad y aprovecha esta canción Aprovecha ahora mismo a través de mi nación Que viva Puerto Rico y gente Este es el chamán Saludando a todo mi bello público De Peñuelas, Guayanilla, Ponce, Yauco, Magagüez, San Germán, Cabo Rojo, Huánica, Laja Este es el chamán Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Con el chamán Nueva, nueva, gozando Ahora yo me despido Y yo me despediré Pero no me voy sin antes de decirle que lo quiero yo mucho Tengo que hacer solo por mi vida Que me dieron bien esta canción Dios bendiga a Puerto Rico Que Dios bendiga a mi nación